Hola a todos, bienvenidos al segundo tutorial en video para el nivel 7 de inglés, hoy vamos a conversar sobre el presente perfecto continuo, el presente perfecto continuo es una mezcla de tiempos verbales, primero tenemos el presente perfecto, en este caso I have been, con la suma de nuestro ya conocido tiempo continuo que es nuestro verbo en I and G, como ya sabemos, I, you, we and they van con have, he, she, it, va con has y así forma usted el tiempo presente perfecto continuo, vamos a estudiar una situación para analizar que es un tiempo presente perfecto continuo, de acuerdo a la imagen, alguien pregunta, is it raining? now but the ground is wet, está lloviendo? no, pero el suelo está húmedo, eso significa que it has been raining, ha estado lloviendo, has been raining, es la forma de presente perfecto continuo, pero eso nos deja la pregunta, cuando usamos el presente perfecto continuo, ok, we use it for an activity that has recently stopped or just stopped, vamos a usarla cuando estamos hablando de una actividad que acaba de terminar o que ha terminado hace muy poco, piensen en el concepto de ahora, estoy diciendo algo ahora, porque algo había sucedido, por ejemplo, you are out of breath, estás sin aliento, have you been running? estás sin aliento en esos momentos, por eso te pregunto si has estado corriendo, oh, Paul is very tired, Paul está muy cansado, he has been working very hard, él ha estado trabajando muy duro, por eso está cansado, ahora, revisemos de nuevo una situación, también con una imagen similar, resulta que, it began raining two hours ago, and it is still raining, began, está en pasado, habíamos visto en nuestro video anterior, que cuando hay dos verbos juntos, el segundo se coloca en ing, de tal modo que ella dice que comenzó a llover hace dos horas, and it is still raining, y todavía está lloviendo, se llama tiempo perfecto, porque comenzó en el pasado, está sucediendo en estos momentos, es posible que vaya a terminar, esté a punto de terminar, o es posible que siga en el futuro, entonces, ante, está, comenzó a llover hace dos horas, y está lloviendo todavía, usted podría preguntar, how long, por cuánto tiempo, has it been raining, ha estado lloviendo, y la respuesta sería, it has been raining for two hours, puede que termine la lluvia enseguida, o puede que continúe, pero ha estado lloviendo, por dos horas, usualmente, usamos, how long, para la pregunta, y en las respuestas, usaremos las expresiones, for, y since, por, y desde, en nuestro texto guía, aparecerán explicaciones adicionales, y ejercicios, con estas palabras, también usamos palabras como, all day, week, year, y como habíamos nombrado, for, since, or just, para acciones que se repiten en el tiempo, por ejemplo, how long, por cuánto tiempo, have you been learning English, has estado aprendiendo inglés, eso quiere decir que usted todavía lo está aprendiendo, Tom is still watching TV, Tom todavía está viendo televisión, he has been watching TV all day, él ha estado viendo televisión, todo el día, otros ejemplos, where have you been, I have been looking for you, the last half hour, donde has estado, te he estado buscando, por la última media hora, hace media hora lo estaba buscando, y justo acaba de terminar de buscarlo, porque lo acaba de encontrar, we have been walking for hours, and I need a rest, hemos estado caminando por horas, y necesito un descanso, o every morning they meet in the same cafe, todas las mañanas se reúnen en la misma cafetería, they have been going there for years, han estado yendo allí por años, por eso se usa el presente perfecto o continuo, aunque algunas veces es muy poca la diferencia, hay que tener cuidado con las oraciones, he trabajado en el aeropuerto por cuatro años, y he estado trabajando en el aeropuerto por cuatro años, no hay mayor diferencia, pero en he leído este libro sobre barcos de crucero, significa que ya lo terminé, hay una diferencia con he estado leyendo el libro sobre barcos de crucero, significa que no lo ha terminado, esa es la diferencia entre el presente perfecto, y el presente perfecto continuo, como nota final, existen unos verbos que se llaman de estado, de ser, stated verbs, que tienen la característica que no describen acciones, movimiento, thing, como believe, be, exist, hate, like, appear, love, verse, como se parece, gustar, los sentidos, oler, existir en general, ser, por eso se llaman unestated verbs, verbos de estado, no implican movimiento, por lo tanto, no se pueden usar en tiempos continuos, have you known each other long, se conocen, se han conocido hace mucho tiempo, no se podría decir como, have you been knowing, han estado conociéndose, o algo así, no tiene sentido, y I haven't liked ice cream since I ate too much, and was sick, no me gusta el helado, desde que comí demasiado, y me enfermé, no podría decirse, I haven't been liking, no me ha estado, no, no tiene sentido, como se forma, si, hay alguna diferencia, cuando si implica el verbo, un movimiento, movimiento, do you have, you playing tickets with you, eso es una posesión, tienes los pasajes contigo, es tener, poseer, pero, are you having lunch in the moment, almorzar, estás almorzando en el momento, eso si implica la acción de comer, ese es movimiento, y entonces si puede ir en eje, bien amigos, eso es todo, espero que, por favor, sigan practicando, en nuestro texto guía, encontrarán, las mayores, explicaciones, recuerden, practice makes perfect, time, time, time,